Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. No tenemos más apertura nosotros, es esta la apertura ahora, oficial, o sea, música oficial es esta, no, decadente, decadente. El tema está que como no está Sergio Real, no lo podemos hacer enojar y a mí me encanta esto, subí la música porque si la está escuchando en algún lado, toma, para vos, Real esto. Esto, esto en radio sería cuando estás solo y no sabes qué decir, estirala un poco, viste, estirala un poco y qué sé yo. Pero bueno, nada, acá estamos, vamos a estar hasta las 21, ¿no? Claro, comenzamos a las 20, vamos a estar, hacemos trasnoche Aurora Grundig, como se hacía hace lejos y hace tiempo allá en la Argentina, en la televisión. Bueno, pero creo que hoy vamos a hacer un programa de radio porque estamos con la mejor, con la única, con la que todo papá y mamá quisiera tener de novia para su hijo, Micaela Suchinsky, exactamente. Y solamente la tiene el vikingo, ¿eh? El vikingo es el exclusivo, el exclusivo, bueno. ¿Qué anda ahí con algún emprendimiento? Ya vamos, le vamos a sacar canje. El tipo todavía no arrancó a la burea y ya le está manguiendo un canje, viste, le están haciendo cosas. Bueno, nada, ¿qué te iba a decir esto? Sergio Real se va de vacaciones, no sé, es raro, es rara la gente que se va en vacaciones, de vacaciones, en fechas que no son de vacaciones. ¿Eh? Cosí, cosí, no, 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 qué sé yo, pero bueno, en fin. Así que por dos programas no lo vamos a tener, es una pena enorme, pero bueno, seguramente hagamos algún contacto de los Estados Unidos, que él va a estar allí en Kentucky, en Massachusetts, viste que te tiran todos esos nombres así. Bueno, nada, esto es Nosotros Mimos, un programa de radio, hoy diezmada la mesa de borrachos, queda uno solo, pero vamos a estar charlando, en algún momento vamos a hacer conexión con Montevideo, Uruguay, para poder charlar con Alfredo Fonticelli, un amigo, un escritor, arquitecto, un tipo que anda por el mundo. Me regaló este libro en el cual hicimos una pequeña participación ahí de, ¿cómo se llama? De Cuerpos Celestes. Mirá, acá me estoy viendo. Che, empecé el gimnasio. Estoy flama, mirá. ¿Eh? ¿Tenemos música en el gimnasio? ¿Por qué la música en el gimnasio siempre está a todo lo que da? Gracias. Gracias. ¿Por qué la música está fuerte y estás hablando así? Sí, hacete 32 de pecho, 4. Bajen la música, chicos. Bueno, nada. ¿Qué te iba a decir? Esto, en algunos minutos vamos a estar hablando con Alfredo Fonticelli, vamos a hablar un poquito de cine argentino, que tenemos ahí una película emblemática del año 2006, con una dupla, con un tridente tremendo, y hasta las 9 aquí en Conexión Abierta, como siempre. Vamos a poner un poquitito de música. ¿Música de gimnasio? ¿Y música de gimnasio? No, ¿por qué no? Esta es música de gimnasio. Tal cual, y están todos de acá. Ahora digo, tan mal estoy, tan mal estoy, que pasa un flaco así, medio trabado, ¿no? Todo infladito. Me mira y hace así. Y yo lo miré como, yo lo miré así. ¿Cómo decía? ¿Quién vino? ¿Viste? ¿Quién vino? Pero me miró tipo milanesa de bar, ¿viste? Que no tenés forma. Bueno, así. Eso me motivó a hacer 5 minutos más de bici. 5. Hay que meter 3 o 4 calorías, ¿ok? Bueno, no sé, qué sé yo. Hay que hacer vida sana, que está mucho mejor. Nada, un poquitito de música, y ya vamos y nos conectamos con la gente de Montevideo, con Alfredo Fonticelli, para comenzar esta charla, que va a estar genial, porque es un amigo, porque son esos ilustres desconocidos, en los cuales muchas veces nosotros vamos a la masividad, siempre estamos hablando de los conocidos, y hay mucha gente, pero mucha gente capacitada, enorme, con una cabeza que le explota todo el tiempo, haciendo cosas maravillosas, ¿sí? Como por ejemplo, yo. Hoy estoy solo. Vida desprolija al negro, pero muy buen músico, dale. Vida desprolija al negro, Vida desprolija al negro, como por ejemplo, ¡Gracias! Vamos, vamos directamente a dónde ¿A dónde nos vamos? ¿Ya estamos cruzando el charco? ¿Estamos en conexión? ¿No estamos en conexión? Sí, estamos en conexión abierta, pero yo no estoy viendo nada ¡Ah! 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 Porque ya íbamos a estar empezando a jugar al juego de, viste, de... ¿Lobo está? ¡No! ¿Lobo está? ¿Qué hace el juego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Estás solo? ¿No está Sergio hoy? Mira, Sergio está en E6, ¿ah? Y le dije, conectate que hace un ratito y nunca me respondió Y me dijo, ya me estoy conectando Y cuando él no está el programa, ¿cómo se llama? ¿Yo mismo? Claro, yo, el único, el único, el imperatore No, está bien, está bien, está bien Pero nosotros mismos, porque siempre tenemos un invitado Escuchame Bien, yo me siento parte de nosotros, entonces Pero claro que sí, claro que sí Ya le hemos charlado la vez pasada Y habíamos dejado pendiente esta charla Es una alegría, Alfred, poder... Lo decía, ¿no? Nosotros en este espacio, con Sergio y con Héctor también Que hoy viene, a veces va, a veces viene, nunca sabemos Sí Siempre lo que logramos y lo que queremos Es esos ilustres desconocidos Que para mí es como, como, viste, caratular a la gente Que bueno, no sé, no sos conocido, no servís No, hay toda una cosa atrás De gente maravillosa De gente maravillosa, de gente capacitada Que es genial, viste Que es genial Entonces, nada, yo me cruzo un poco con tu historia Y con un libro A través del negrito Rabada Y charlando un poquito sobre vos ¿No? Este... Claro Millones de cosas Me impresiona mucho el tema de la parte de arquitectura tuya ¿No? A ver Claro, digo, porque Algo tiene que ver ¿No? Este... Y yo te analizaba como persona O como artista, como escritor Este... Arquitectura significa construir algo ¿No? Sí Sí, claro que sí Este... Bueno, y lo construís Que no puede ser una de cal y otra de cemento Y dos ladrillos Sino que también puede ser un lápiz y un papel O también Este... Construir esas etapas de juventud De militancia Y de andar por América Latina Y de llegar a un país Y meterse ahí Entonces digo Bueno, pero ¿Qué busca Alfredo Fonticelli? ¿Ya detuviste esa búsqueda? ¿O siempre se busca? No, no Ni de casualidad No, ni de casualidad Detuve la búsqueda Me parece que Que justamente A mí me mueve Lo que desconozco Me mueve Lo que no sé Me mueve Me mueve la aventura Y creo que soy parte de una generación condenada Felizmente A vivir la aventura del descubrimiento Y ahí por más Y ahí por más En el sentido de De no dar por sentado Que no se puede hacer más nada Que hay que elegir el mal menor Que bueno Que ya Que ya está No, no me sale No me sale Hablabas de la arquitectura Y yo creo que sí Que construir mundos Forma parte de Lo que después se puede transformar En una profesión Como en mi caso Que es la arquitectura Que hasta hace 15 años la ejercí Y un día paré ¿No? O sea, la arquitectura esa de cal y cemento Claro Que decís vos Pero después hay otra Otra construcción de mundos Que empieza mucho antes Y que no terminó aún Que es Construir mundos Para jugar en la calle Construir mundos Para resistir la dictadura En el secundario Construir mundos Para la democracia Alfonsinista De la que ahora se habla tanto Por la película 1985 Correcto Y construir mundos Hoy es Es para mí el gran desafío Para mí el gran desafío Sí Porque digo Y también No sé Si te pasa A ver Pero es eso De donde se para uno también ¿No? A mí me Me pasa que yo tengo una hija De 23 años Y Y no es que le tengo que estar enseñando Acá leí algo En Cuerpo Celeste Sí Una frase que Que está genial Porque yo dije Claro Ahí es donde Donde uno Se tiene que Se tiene que parar Cuando habla Esperá que la estoy encontrando Es lo cotidiano Y no lo extraordinario Lo que una generación Le transmite a otra Porque el correlato necesario De una experiencia No está en el conocimiento No está en el conocimiento Sino en la autoridad Que no es Nada más Ni nada menos Que la autoridad De la palabra Y del relato Digo Ahí te parás Ahí es donde también Decís Bueno A mis hijos A mis hijos A los amigos De mis hijos O a las otras generaciones Donde yo me conecto Algo le tengo que contar Algo Porque Mira Sí, claro A ver Yo creo que la gran diferencia Que tenemos O la gran posibilidad De tener una diferencia Con respecto A otras formas vivientes Los seres humanos Es la capacidad De utilizar el lenguaje El relato De construir historias Yo creo A mí me hubiera encantado Escuchar al primer tipo Que contaba una historia En una caverna O en el medio De un bosque Y tenía una tribu ¿No? Y alguien iba contando Una historia ¿No? Un personaje Claro Y eso forma parte De algo que a mí me gusta Mucho Que es Y supongo que Que para un tipo Que hace radio ¿No? En tu caso también ¿No? Esa idea de que Estamos del otro lado Ahora porque tenemos un Zoom Y yo te veo la cara a vos Pero esto No era así ¿No? Pero esto de que No sabemos Quién hay del otro lado Y hablamos Y contamos Y dialogamos Y tratamos De mantener una tensión Con Lo inacible ¿No? Porque del otro lado No se sabe ni siquiera Quién hay Claro Es una experiencia Única Que tenemos la posibilidad De aprovechar Y en este caso En este caso Me parece que La idea Es Que si se puede armar Una polea de transmisión En la que un relato Engancha con otro relato Y así Y bueno Está buenísimo Y ese libro Tiene que ver Con eso ¿No? Cuerpo Celeste Tiene que ver Con eso Porque es un relato Porque es un relato Colectivo El que está allí Y eso es Lo que me parece interesante Tal cual Después nos vamos a meter En Cuerpo Celeste Que ya lo hemos charlado En otro programa acá Dale Pero Digo Y vos mencionabas También el tema De la película ¿No? Que todo el mundo Ahora está yendo Yo siempre conecto Con una frase De Saramago Que dijo Que él se sentía Responsable Como viejo De no haber conservado O que La frase De todo tiempo pasado Siempre fue mejor No haber podido Construir un futuro mejor En base a ese pasado ¿No? Y la verdad que Me gustó Porque es como Que se hizo cargo De un fracaso Que él tenía como persona Y en esta te meto a vos ¿No? Porque el escribir también Es conectar A estas generaciones ¿No? Que por ejemplo Ven la película 1985 Saben de De un juicio A unas juntas Pero Vos lo mencionabas antes Vos la dictadura Y a mí me tocó La última parte De la dictadura Sufrirla en la democracia En donde Yo llegaba a mi colegio Ahí en En el barrio De Villacrespo Y había un cartel enorme Que decía Pelos cortos Y sin barba Claro Digo ¿No? También El tema ese De tomar la bandera Y de contarles A A las generaciones Que están Y las que vienen Como para No caer en la frase Esa Que todo Todo pueblo Que Olvida su pasado Está condenado a repetirlo Si Yo en principio Te diría que soy Espinetiano Y Espineta decía Claro Nunca me van a convencer Todo tiempo pasado Fue mejor Mañana es mejor Canta el flaco Mañana es mejor Soy En esa letra Casi tanguera De Luis Soy más de Luis Para mí lo que es mejor Es lo que viene mañana No lo que pasó atrás Lo que no quiere decir Que el pasado Hay que negarlo Ahora Me niego A petrificar El pasado Y me propongo Utilizar El pasado Como pieza De análisis Y de estudio Sin lugar a dudas Venimos De tiempos De derrota A quien A mí por lo menos Me sucede Que lo puedo pensar Así Pero Me refiero En términos políticos En términos De pensar Una sociedad Más emancipada ¿No? Este Vuelvo Supongo Algo De lo que Entreveo Que hiciste decir Con lo de Saramago Que es aquello Del hombre Hermano Del hombre Bueno O bien Macanudo Yo no lo veo Como algo Cristalizado Lo veo Como una experiencia O sea A ver La historia De De la humanidad Está plagada De derrotas Y de victorias Depende de que lado Te pares Como decías Soy vos Pero Supongo yo Que mientras Bombardeaban La plaza De mayo Para darle Un golpe A Perón Nadie pensaba Bueno Nunca más Volvemos Suponete ¿No? Rajarían de las bombas El que estaba herido Trataba de que lo cure Y diez años después Y diez años después O quince años después O sea Los pueblos tienen Me parece a mí Una capacidad De recomponer Su historia Y proyectarla Hacia un futuro Mejor Yo Te diría Que en ese sentido Me afiliaría Me afiliaría en serio Más a la idea De pensar Esto que dice Spinetta Que es que Lo que viene El porvenir ¿No? Porque es un hombre De la palabra El porvenir No el porvenir Todo junto Es algo que a mí Que yo no lo vaya a ver No me quita La ilusión De imaginarlo mejor Claro O de ir construyéndolo No, no Claro No, no Claro A ver Si vamos a frases lindas Hay otro mundo Y está en este Por lo tanto Uno podría empezar Y yo creo que cada uno Construye Algo de Eso que imagina Para los demás En las opciones Que toma ¿No? Claro Claro que sí Tal cual Tal cual Tal cual Si, digo Este Y Me daba vuelta En la cabeza Una historia Que me contaba El negro Rabada La vez pasada De tu viaje a Nicaragua De ir a laburar allá ¿No? Si Entonces Claro Ahora entiendo Por qué decís Que lo mejor Puede ser mañana O lo mejor Está en el mañana Eso también te movilizó A ir a hacer laburo No Era un momento Año 80 ¿En qué año estamos hablando? 88 88 Complejo Viajaron Cuatro Durante tres o cuatro años Jóvenes Y Argentinos Y de otros lugares De América Latina Y también de Europa De distintos lugares A colaborar En la cosecha Del café A Nicaragua Nicaragua Digo No tiene por qué serlo Todo el mundo En ese momento Estaba en plena revolución Sandinista Después de 40 años De Somosismo Uno de los dictadores Más nefastos De Centroamérica Esos tipos Esos tipos que entendían Que el país Era una estancia De ellos Y buenas tardes La experiencia Sandinista Fue La Viendan De mi generación O sea Así como en los 60 Estuvo Viendan Y la lucha Por Terminar con la guerra Del Viendan Y la invasión norteamericana En los 70 La revolución Fue la revolución Nicaragüense Y el Y allí se estaba Construyendo El hombre nuevo El Chegui Ahora sí Claro que sí Entonces Una cantidad De gente Viajó a Nicaragua Nosotros viajamos En una delegación Que se llamaba Agustín Tosco Por el dirigente Cordobés De su fuerza cordobés Que era un tipo Que representaba Y representa La pluralidad Del pensamiento Si se quiere La sintonía Más fina Entre el marxismo Y el peronismo En el movimiento obrero Que creo que fue Quizás El punto más alto De la historia De la Argentina Claro En ese asunto De reunir A peronistas Y marxistas Y en nombre de él Fuimos A Nicaragua A cosechar café En realidad Lo que hacíamos Era colaborar Con la Producción De café De Nicaragua Para Nicaragua Intercambiar café Con Los países De Europa Y entonces A partir de eso Generar Algo de Moneda Suponete Pero al terminar La cosecha Del café Terminamos como Diez días Antes De la fecha De vuelta Entonces Para no estar De turistas Lo cual nos parecía Casi un insulto Construimos Construimos una Escuelita Ahí En la montaña Y Si construimos Una escuelita Ahí Dos aulas Nada El otro mundo Pero Muchos años Después Hice un blog Con un texto Sobre la experiencia A Nicaragua Ese texto Lo Tuvo En su momento No sé Treinta Cuarenta Mil Entradas Nunca hice Una cosa Tan masiva Yo Nunca Pero Sabés ¿Por qué? Porque Lo leían Los nicaragüenses Claro Claro Y me contactó Un flaco Que viajaba A la montaña En la que había estado yo Y me mandó el video De cómo estaba La escuelita En el Yo esto lo hice En el 2008 2009 Bueno Treinta años después Suponente Treinta años después Este Y ahí estaba Y Nicaragua Hoy es aquella Nicaragua No Para mí no Claro Para mí no Pero Pero Y en esto Si quiero ser Categórico Creo que Se puede Seguir Pensando En determinados Asuntos Más allá de que Algunas experiencias No hayan sido Todo lo que uno quiere Y bueno Si Es así Bueno De eso se trata El arte también ¿No? Ensayo y error Si claro Vamos por acá Caminás por un lado Y creo que también Te puede pasar a vos Como arquitecto Por más que Uno nunca deja De ser lo que es ¿No? No De proyectar algo Y lo vas cambiando Porque bueno Te surgen nuevas cosas Se partió en Nicaragua ¿No? Se llama el texto De no ficción Claro Ese fue En una época Se habían puesto Tomado los blogs ¿Te acordás? Todo el mundo Escribía blogs Exacto Y entonces yo me metí A armar uno Con ese texto Y Y el ida y vuelta Que tuve Fue impresionante Julio Fue impresionante Porque Primero Porque a partir de eso Se empezaron a reunir Brigadas Que habían estado En Nicaragua De distintos lugares Del mundo De Brasil De Uruguay De Chile De Francia Llegué a tener amigos En cada una de esas brigadas A las cuales yo No había visto Pero como estaba El texto dando vuelta Todo el mundo Empecé a dialogar Pero lo más importante Para mí Fue el diálogo Con los Nicar Había un A ver Ya que está Lo cuento Había un Nicar Que Un día me contó Cómo fue El único día Que lloró Él estaba En el combate En la frontera Con la contra Armada Por los Estados Unidos Exacto Y el único día Que lloró Fue el día En que En pleno tiroteo Tiene que cruzar Un arroyo Y un río Y al lado De él Se cae Un compañero Entonces Él se lo carga Al hombro Y cruza Todo el río Con el tipo Al hombro ¿No? Bajo fuego Claro Bajo fuego Bajo fuego Un amigo Sí Y cuando Llega A la otra orilla Y Digamos Descalza El compañero Que tenía Encima Para Para verlo El tipo Estaba muerto Con lo cual Había cruzado Todo el río Arriesgando su vida Por un compañero Muerto Y De desolación Lloró Ese compañero Lo volví a encontrar A partir de esto Y Claro A partir de esta De vuelta De blogs Y qué sé yo Lo encontré Él a René Y Y él Cuando Lo vio Me decía Pero Esto me encanta Porque digo Cómo uno puede Pensar las cosas ¿No? Me decía Y vos escribiste Entonces somos historia Me decía él Claro Claro Porque A ver Viste que somos hijos De la palabra escrita ¿No? Y Ni el que él hubiera contado Esa historia Me decía Pero entonces Somos Parte de la historia Y le digo Bueno Yo entiendo que sí Ahora ¿No? Eso Es un plus Que viene a veces Con algunas cosas Que tienen que ver Con lo artístico A veces no No Pero igual A vos Te moviliza Porque A ver Encontrarte En la historia Misma ¿No? Sí, sí Porque por ejemplo Yo en los 80 Era 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 Pibe Año 68 Pero Entendí Es más ¿En el 88 Eras un pibe ¿Vos? No Tenía 20 años Tenía 20 años Yo tenía 26 ¿Qué se habló? Éramos dos pibes Éramos dos pibes Pero Claro El chavo Viste Quería zapardeta Pero No Pero me acuerdo De eso Hasta incluso Me acuerdo De las imágenes Del asesinato De Somoza Que creo que fue En Asunción ¿No? Claro Fue en Asunción A manos Del capitán Santiago Un grupo armado Del parter Que venía De Nicaragua En el que estaba Borrearan Merlo Y que Claro Exacto De hecho Cuando nosotros Contábamos Que veníamos De Nicaragua De Argentina Todos nos decían Ah Gracias a ustedes Nos mataron a Somoza Ustedes nos mataron a Somoza O sea Para ello éramos Mirá ¿Cómo te podría decir? Ya teníamos algo a favor Veníamos del país Del que habían Claro Lo que digo es el tema De De que para vos Puede ser un escrito No sé cómo decirlo Porque no quiero Porque es algo inmenso ¿No? Y estar hablando Con alguien Que vos lo colocás En la historia Eso también ¿No? Te sacó Bueno Sí Fue lo que traté De transmitirte Como A veces Veníamos Hablábamos Del poder del relato Bueno El tipo Se siente Parte de la historia En la medida En que se ve En un relato En que se lee En un relato Siendo que él sabía Y No Que él había estado ahí Obviamente Pero No sé Esas cosas son Como muy conmovedoras Este Y creo que de alguna manera En otra cuerda Cuerpo Celeste Es el otro texto mío En el que algo de eso hay De unir ¿No? Este Mis otros libros son otro asunto Mis otras novelas son otro asunto Pero esos dos textos Tienen algo en común Y quizás sea Esa cosa del relato De lo colectivo ¿No? Claro Sí Migrania en el 2006 O en el Este Después Vidrios Y Encrucijada de Almas Encrucijada de Almas Fue mi Mi primer Mi primer Novela Después escribí Vidrios Este Pero ahí son Son otros López Digamos Claro Son otras cosas Bueno Escuchame Nos vamos a ir a una tanda ahora Dale Y después seguramente Conectemos con Sergio Si es que todavía no subió Al Aeroplane Este Sí Se va El chico Se va Este Sí Está bien Sí Está perfecto Nosotros descansamos cuando él se va No mentira Dale Este Como es Y le vamos a preguntar un poquitito de cine También que Vos algo también tenés que ver ahí ¿No? Con el tema así Algo sí Algo sí Está muy bien Sí, sí Dale, dale Cuando quieras Hacemos una pausa Este Vamos con Con lo que es la película El homenaje que le hacemos al cine argentino Y seguramente conectemos con Sergio Que aunque se vaya de vacaciones Lo hacemos laburar igual Solidaridad Mostramos la solidaridad de los argentinos Entrevistamos a las fundaciones que ayudan y difundimos las necesidades de las ONG Que trabajan solidariamente Los lunes a las 18 con la conducción de Adrián Noriega Por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual Solaridad Esta será La palabra que yo inventaré Rubio por Rubio Todos los viernes a las 20 Te esperan Cacho Rubio y Alejandra Rubio Con las mejores entrevistas A los personajes del mundo del espectáculo más esperados Por Conexión Abierta Por Conexión Abierta Tu medio digital audiovisual Sumate a nuestra fanpage Búscanos como Conexión Abierta Y seguí las novedades de los programas A través de nuestro Twitter Arroba Conexión Abierta Conexión Abierta Una nueva forma de escuchar la radio Y es donde vos estás Siéntese acá un minuto que tengo algo para decirle Se la voy a lavar pero por hoy, eh No estoy acá para lavarle su ropa, eh No, está bien, eso ya lo sé Ya lo sabe, bueno, démela, démela, démela Mire cómo se puso No está tan sucia Bueno, tengo algo para usted ¿Qué? Una sorpresa Ábralo Ahí tiene su tierra como usted quería ¿Es nuestra? Sí ¿De veras es nuestra? Sí ¿Pero qué le pasa, padre? Que va a hacer falta la encardinación ¿Qué es eso? Es el permiso oficial de la iglesia para dar misa La santificación Que es muy difícil conseguirla por afuera de la anunciatura La vamos a conseguir Pero además no ande subiéndose por los techos como un mono que se puede lastimar Y yo no quiero Bueno, digo Todos los que lo queremos Los que necesitamos que usted siga curando, padre Dos tremendos Este Claro Este Marral y la Borges y Duño Marcio Estamos 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 ahí Acá estoy apareciendo Acá estoy apareciendo Los techos Alfredo está Sí Alfredo está Y Sergio No sabemos si está Onde está ¿Dónde está, Sergio? ¿Se nos fue de nuevo? Va y viene Va y viene Hace como Como Ahí está, Sergio Conectá el audio, Sergio Y marcame Y marcame Y se nos fue Se fue Y se nos fue Va y viene Es una cosa ese chico Pero que está arriba el avión No, no sé dónde está No sabemos arriba de quién está ¿De dónde está? Digo Este No, no, no Es una cosa rara Pero bueno Este Ya se conectará seguramente Eh Y bueno La remamos ¿Cómo sufrimos? No, lo que estábamos viendo Esta película de 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 Que se llama Las manos Me encantó ese título Que es una película Que fue dirigida por Por Alejandro Doria Y protagonizada por Por Bueno Este Jorge Marral y Graciela Borges Y El tremendamente fachero De Julio Marcio Este Que fue Acá, mira La data es Fue la última película de Doria Que falleció en el 2009 Mirá que loco Porque la película Es del 2006 Bueno ¿De qué trata la película? Del famoso cura Brollero Eh Este Ese cura sanador Que Italiano Que había estado allí En En la provincia de Córdoba Y Bueno Y de De los Digamos Este De los documentalistas De esta película También De contar un poco La historia De Esto es entrar tirando los platos Viste Es una cosa Hagamos Hagamos cierta prolijidad Te pido por favor Este Estamos acá con Con Alfredo Viste Tratando de hacer un programa de radio Y entraste tirando los platos Las tazas ¿Qué es esto? No, no, no Lo que pasa es que No 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 Te molestamos en esto Bueno Ahí estuvimos viendo un poco Y estábamos hablando un poquito Del tema de De la película Las manos Si Esta película del año 2006 Sí, la última película Porque después fue en sesión en el 2009 Sí, sí Bueno, esta estaba protagonizada por Graciela Borges Jorge Marrales, el personaje principal Era el sacerdote italiano Mario Pantaleo Que decía que tenía Poderes como para detectar enfermedades Y curarlas a través de la imposición De las manos Por eso las manos Por eso es el título de las manos Bueno, es una película que se dio Con determinada suerte No mucha tampoco Porque si bien hubo mucha gente Que fue a verla Vos sabés que la cuota de pantalla Siempre es un problema Y si no tenés una cuota de pantalla Como para mantenerla Se la sacan de carnet Así que no duró mucho tiempo Y es una historia maravillosa Porque aparte está muy bien laburada Bueno, sabemos que Doria también Era sinónimo de calidad Pero un elenco de primerísimo nivel Un Marrale Claro, por eso Pero digo Un Marrale también Excelente Sí Con ese medio cocoliche Que tenía que hacer En el En su lenguaje Y la borre Sí, muy simpático Claro Una calidad tremenda Así que bueno Bueno, ¿te estás yendo, Negro? Me estoy yendo Estoy acá esperando Para abordar A las nueve Recién va a comenzar El abordaje Del avión Así que Y a las diez Menos diez Estaríamos decolando Y lo que pasa Que no pude conectarme antes Porque estaba haciendo migraciones Había mucha gente Hay mucha gente que salió Y vos tenés antecedentes Dudosos Sabemos que eso demanda tiempo Escuchame Una sola cosa Una sola cosa Te quería recomendar Que la pude ver El otro día Y que ahora se estrenó Oficialmente El jueves pasado Fue la película De Eño El Gran Maestro Sobre la vida De un nuevo Ricone Excelente película No se la pierdan Es excelente Y van a ver Muchos tramos De películas Que las han visto Tanto en televisión Como en cine Y películas conocidísimas Y uno dice Ah Además de eso Hacía otras cosas Porque era reglador de músicos Y también se presentaba Para canciones En los festivales Y él Le hizo la canción A John Baez De la balada Del saco y Bancetti Mirá Esa maravilla Que duró Que trascendió la película Claro Así que Realmente Una maravilla Esa película Verla Dura 150 minutos Pero se te pasan Volando Porque hay tanta información Hay tanta cosa Que se te pasa volando Totalmente recomendable Veanla Muy bien Bueno Te despedimos Sergio Pásala bien Y seguramente El martes que viene Hagamos una conexión Desde los Estados Unidos Vemos a ver Cómo viene la mano Porque voy a estar En Washington Así que Si lo ves A Donald Trump Preguntale Qué número de tintura usa No No está por ahí Ah no está por ahí Bueno Mejor No salvamos Ahí está Biden Claro Ahí está Bueno Y se encuentra la salida Biden Así que bueno Bueno te mandamos un abrazo Sergio Buen viaje Un abrazo Que termine muy bien el programa Y nos vemos la semana próxima Dale Abrazo Chau 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 Bueno Ahí ya está Lo despedimos a A Sergio Que sigue con Con sus valijas Este Por el mundo Es un tipo que no para nunca Es una cosa que Bueno bien Hay un dólar Sergio Real Entonces Hay un dólar Sergio Real Exactamente Claro Tiene que decir Tú lo has dicho Mira Hace muchos años Yo conocí A un argentino Que hablaba perfecto italiano Era hijo de italiano Este Y el tipo era albanil Pero era de esos albaniles Este Que tenían 75 casas En la costa Viste Acá Acá en Buenos Aires Tenía 8 PH Y él vivía En un departamento De dos ambientes Millonario Un día cobra una herencia Sí Y dice La herencia esta que cobré Me la voy a gastar viajando Porque es la mejor inversión Que uno puede hacer Y sí Y sí Viajar Es la mejor inversión A vos te ha pasado Digamos Con los viajes Con lo que has hecho Este Y conectar esas historias ¿No? Sí Algunos de los que está Como vamos contando No estaban pensados Como inversión Claro Estaban pensados Desde otra O bueno Si querés Como una inversión Pero no en términos Económicos No Es que El tano este Que no me acuerdo El nombre Era gastarla Gastarla toda La guita En conocer El mundo O sea La inversión Era en conocimiento Y en placer ¿No? A vos te habrá pasado Lo mismo En esa inversión De decir Bueno ok Estoy en otro mundo No en otro mundo Estoy en otra realidad En otro país En otras necesidades Eh Que se yo Desde ahí lo digo ¿No? Si se aprende Claro que si Claro que si Tal cual Si bueno Nada Quiero que nos metamos Esto Te cuento algo Ayer estábamos con el negro Tomando un café Y se acerca Y se acerca Un hincha De Temperley Y le hace así ¿Y dónde puedo conseguir Este libro? Eh Y medio que Ahí el negro le dijo Bueno Fíjate De preguntar en el club Si quedó algo Porque Después nos metemos en el libro Pero Eh Lo maravilloso De esto también De que más allá De contar la historia Y que Está conectado con Con un lugar Que yo adoro Que es este La ciudad de Junín Este Y con el estadio Que se llama Eva Perón Eh Ahí Ahí Comenzó parte De toda esa historia De ese ascenso De Temperley ¿No? Pero digo Vos hiciste este libro Y las ganancias Que daban para el club ¿Cómo fue eso? Este libro Tiene una parte Privada Digamos Que es La escritura ¿No? Y después Como nunca En la vida Me pasó Es una actividad Tremendamente Colectiva Este libro Es posible Porque tiene un texto Pero entre otras cosas Después es posible Porque tuvo un corrector Que fue Marcelo Ventieri Que es un amigo De la adolescencia Al que hacía 40 años Que no veía Y que es un tipo Que de la historia De Temperley Sabe una bocha Pero también Tiene un tipo Como Alejandro Rabada Voy a tratar de nombrarlo así Porque es genial Cada vez que Cada vez que me refiero a él Pienso en el negro Otra vez como que viajo A la adolescencia Voy a hablar Del doctor Alejandro Rabada Este Que fue quien Abogado el señor Abogado el señor Y bueno No lo dicen doctor Ya los abogados Claro Si, si El doctor Para nosotros El negro Ah perdón No, no No lo pasé El negro Que fue quien Lo presentó en el club La gente De la comisión directiva Del club La gente Que tiene que ver Con los productos De la tienda Celeste Bueno La imprenta Los compañeros Del ala celeste Que es un grupo De compañeros De la secundaria Que pusieron una guita Para que el club No tuviera que ponerlos El club no puso un peso Lo único que hizo Fue Recaudar Porque Lo que conversamos Y ahí ya si Fue una conversación Colectiva Fue Como no regalarle Al club Un puñado de libros Para que los vendan Y hagan Plata con eso Y con eso Ellos decidan En la forma Democrática En que los clubes Tienen A donde van Los ingresos Pero Como no darle Algo al cele Después de Lo que el cele Nos había dado A nosotros Y no solo Es ese campeonato En realidad El campeonato Es una cosa Que tiene que ver Con el fútbol Pero para quienes Teníamos en esa época Entre 9 y 15 años El club Era un lugar De reunión No había Facebook Por suerte Nos reuníamos Por suerte O no Pero no me quiero poner así Pero a ver La gente La gente se reunía En el club Ya estás tirando Una de viejo Ya estás tirando No por eso Por eso Ya viste que rebobiné Viste que rebobiné Viste que rebobiné Digo El club Era un lugar Donde la gente Se reunía La sociedad Pasaba ahí La sociedad Si, si Claro Pero hablando solo De las jóvenes De aquel momento En el Club Tempor Había recitales de rock En el Club Tempor Había baile En el Club Tempor Había pileta En el Club Tempor Había paleta Tenis Basque Bocha Sándwiches Cerveza Metegol Flipper Todo eso era Como ir al Little Park Pero a cuatro cuadras De tu casa Claro Y si Entonces Mucho A ver La tribuna De la cancha de paleta De Club Tempor El que no la visitó Porque no se fue a besar Con nadie Y eso era un besadero O sea Cada vez que había un baile Las tribunas De la cancha de paleta Eran un besadero Para todo el mundo Entonces digo O sea Donde iban a chapar Decís Que antiguo Suena eso Pero sí Claro que sí Claro que sí Pasa que yo soy más moderno Hablaría de relaciones Sexo-afectivas Que se daban En el contexto De la tribuna Pero Entonces Entonces ¿Cómo no dar algo? ¿No? Y vos sabés que yo creo Que Que todo el mundo Lo entendió así Porque lo único Que recibimos Después fue Una catarata De solidaridad De buena onda A ver La Intendencia de Lomas Lo declaró De interés cultural Bueno Ahora hace poco El Senado De la provincia Lo declaró también Al libro de interés Cantidad de gente Que Porque al principio El libro se regalaba En versión PDF digital ¿No? Había mucha gente Que lo que hacía entonces Era imprimirlo Iba a una casa De fotocopia Y le decía Lo puedo imprimir Y la gente Te preguntaba ¿Usted le molesta? No, no Por favor Hágalo Bueno Una vez que el libro Se editó Y Decidimos que Bueno Que Que el club Haga con eso Cada vez que necesite Más libros Para vender Y que todos Los recaudados Queden en el club A mí me parece Que Que no podía ser Pensado de otra manera No sé si todo el arte Pero Una vez hablando Escuchando a un compañero Zapatista Él decía Claro Que tan distintos son ¿No? Para ellos El arte es colectivo No No se firma una pintura Alfredo Es un mural Lo empezás vos Lo sigo yo Lo termina Peteco La música Lo mismo Y Y bueno Nosotros no somos Exactamente así Pero Este trabajo Tuvo la posibilidad De transformarse En un En una cosa colectiva Y Como Como fue Si querés El momento que retrata Y ahí me parece Que Ahí es donde yo digo Chao Basta Tocamos el cielo con las manos Porque No es tan simple Que la gente se siente Identificada En este proceso Yo me encontré con gente Que de verdad Hacía 48 años Que no veía Qué bárbaro El colo ¿No? El colo Mario Pascal Es un personaje Que aparece en el libro Claro Claro Pero que es un personaje De Temperley No de toda Yo hacía 48 años Que no hablaba con él Qué bárbaro Y a partir del libro Hola Mario ¿Cómo estás? Y me dijo No sabés lo importante Que fue para mi familia De nuevo Volvemos a la historia de René Que 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 mi padre Esté en la novela Claro Porque el personaje Del colo Es el padre De Mario ¿No? En la realidad Pero claro Si hombre está muerto Y apareció Un relato Ficcionalizado De un sastre De un sastre De barrio Que cuando podía Metía Metía por allí Una puñaladita Jugaba a favor De los que menos tenían Y claro Yo sabés lo que fue Para él Encontrarse Con que alguien Después de tanto tiempo Armaba Con Entre otros Su padre Una historia Vinculada A Temperley Que es El club de los amores De toda la familia Del colorado Mario Pascal Sí Y algo Algo que es Este Ahora vamos a escuchar Un poquitito de música Nada más Como para poner Un poquitito de música Buenísimo Pero Me gustaría Que Que nos metamos En En eso De De que Tenemos Como 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 excusa Hablar de Temperley De ese ascenso Hablar de fútbol Pero Era un momento En el país Que pasaban cosas Este Y fuertes Y vos También Vinculas Todo eso En este relato Así que Vamos a Escuchar un poquitito De música Alfred Dale Mira Se nos está haciendo El programa O seguimos Hasta las 3 De la mañana Hasta las 3 No Bueno Dale tranqui Vamos con un poquitito De música Dale Vamos a ¡Suscríbete al canal! 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 Y si es un equipo grande, más todavía. Claro, ese es el tema, ¿no? De cómo ese deporte nos atraviesa todo el tiempo. Sí. Y justamente lo que decías vos, ¿no? Ese termómetro que marca en la sociedad. Y a veces vemos, como por ejemplo lo que pasó en La Plata, y bueno, estamos para atrás, chicos. Estamos en problemas y serios problemas, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, año 74, un año complicado. Y como es, y que está reflejado en este cuerpo celeste. Nos está quedando un minuto, Alfred. Sí. Nada, agradecerte esto y preguntarte si va a haber una segunda edición, supongo que sí, del libro, porque la gente lo está pidiendo. La segunda edición ya hubo. No, no, segunda edición ya hubo. Hace tiempo hay que pensar, nos olvidamos que esto se hizo en pandemia. En pandemia, claro. Nos olvidamos de la pandemia. Era una posibilidad de estar interactuando con otros, ¿no? O sea, este libro se hizo una parte en Montevideo, otra parte en Avellaneda, otra parte en Temperley. No, una segunda edición ya hubo y se están editando en la medida que se van agotando. Lo maneja el club y ellos van haciendo como si fuera horneada de pan. Se venden tres kilos, hacen tres kilos más. Está muy bien. Alfred, te mandamos un abrazo. Gracias por esto. Un abrazo. Es un placer, es un placer poder charlar contigo y agradecerte públicamente también otra vez que me hayas hecho participar también de alguna manera de Cuerpos Celestes. No, bueno, fue una decisión, una sabia decisión. Yo me enorgullezco de eso. Ah, bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, claro. Julio, un abrazo para vos, otro para Sergio. Gracias por invitarme a ser parte de nosotros mismos. Y bueno, acá estamos. Abrazo grande. Cuando quieras te venís por acá, dale. Sí, sí. Cuando esté por la zona, golpeo. Y si ustedes están, ingreso. Golpeámonos, exactamente. Ahí estamos. Dale. Te mandamos un abrazo. Gracias, Alfred. Gracias. Abrazo. Ahí lo conectábamos desde Montevideo. Nos estamos yendo. Se pasó rapidísimo. Fue una charla hermosa que hemos tenido con Alfredo Fonticelli. Nada, un tremendo. Qué sé yo, escritor, arquitecto de todo. Un magic click. 101 años de garantía. Gracias, Mika Suchinsky, allí en los controles. Este programa después lo pueden ver en el canal de YouTube nuestro. Y me van a ver a mí solo. Mamá, hiciste algo impresionante. Chau. Hasta el martes que viene. Qué agradecimos. Nosotros fuimos nosotros mismos. Hasta el próximo programa. Comienzo de Espacio Publicitario en Conexión Abierta.